Habitualmente nosotros intentamos consumir lo mismo siempre. El consumo no es que vos lo vas cambiando. No, lo vas cambiando. En este te discuto porque recondra en las épocas de crisis y se consumen. En Lagoza hay empresas buenísimas por fuera de la importancia. Sí, claro que sí. Yo te invito a que lo hagas. Porque no tenés que comprar lo que está caro. No tenés que comprar lo que está caro. Pero Pame, hay que estar entiendo de, por ejemplo, pañales. Si vos a tus hijos le querés comprar lo mejor, es para que no lo descanablar a Hernán. De a uno, vamos con Hernán, perdón. Lo que estoy diciendo es, vos intentás comprar siempre lo mismo porque es lo que te gusta. Esto no estoy diciendo que está mal cambiarlo. Yo comparto con Fernando. Este pan está genial. Ahora, vos en general intentás hacer eso. Es decir, no podés pretender que la sociedad vaya cambiando sus consumos todo el tiempo porque no es irreal. Volviendo a la cuestión de las importaciones, pasan dos cosas. La primera es que, lo que mencionábamos recién, probablemente el que importe sea el que ya tiene parte del mercado. Ahí está el punto. Lo hablábamos hace un rato. Ella me decía, yo puedo importar, sí. Anda, fíjate si podés traer la manteca y a cuánto la vendés, cuánto tardás, cuánto tenés que poner de plata. Entonces el monopolio que te vendía la manteca, ¿cuánto está la manteca, 9.000? 2.500 la Argentina. No tenía idea de la... 9.000. Bueno, no se ría. Usted va al supermercado. Pero lo ve 500.000. Chucky. Es la de primera marca. Porque yo voy y la compro mucho más barata. Porque hay otras... La uruguaya. La uruguaya. Quiero seguir el cuentito, perdón. Imaginemos un paquete de fideos. Exacto. Un paquete de fideos. Pero la primera marca, la segunda marca y la tercera marca son del mismo dueño. Bueno, por eso mismo. No quiero poner el ejemplo, pero la marca que tiene el 80% de los lácteos y de la manteca tiene su marca barata. Sí, y tiene dos o tres marcas. Entonces, cuando vos dejas de comprarle a A, le compras a B, que es la misma empresa, porque tiene A y B, y es la que te va a importar y te va a poner un precio entre A y B, el que se le dé la gana. No es tan sencillo que la importación te resuelva esto. Ahora, lo que va a pasar es que si esa empresa importa la manteca y te la vende más barata, a la que le deja de comprar, y este es el eslabón que mencionábamos, Rete, es al tambo. Ahí va. Ah, ok. O sea que ahí el productor se va a ver perjudicado. Sí, y el tambo no tiene que venderlo. Porque el monopolio va a seguir trayendo de afuera, va a ganar lo mismo. ¿Y qué pasa con nuestra? Porque le va a salir lo mismo comprar afuera el costo de Argentina. Pero la diferencia es que va a dejar gente sin trabajo, se van a cerrar empresas, por lo menos el productor. Claro. El tambo. Y el problema lo va a tener el tambo, porque el tambo, si hay una empresa que vende el 80%, ¿a quién le vende su leche? ¿Se entiende? Solo se la puede vender a esa empresa. Esto es una realidad que ya existía. Bueno, pero ahí va a tener que meter mano el Estado, aunque no le guste estar presente. Va a tener que hacerlo. Tema que las empresas lo tienen resuelto, la empresa de la India. Porque si no venden en el mercado interno, la hace leche en polvo y se va para afuera. Igual no vengamos porque ayer parecía que eran todos los productos del mundo. Nosotros lo dijimos acá, algunos productos de la canasta. Bananas. Pero si esos productos, a la banana no hay de salta, pero a tú no te importás igual. Bueno, ayer hice bandería, ni sabía esto. Escuché a una señora, preguntó a banana, le dijo, ecuatorianas 3.500, brasileñas 2.500. No sé qué diferencia. ¿Quién le pasa? Hay diferencia. La Argentina prácticamente... Hay paraguas. No, paren, yo me voy a fijar en la aplicación que pedimos siempre las bananas. Estaban 600 la última vez. El ejemplo de la banana es un ejemplo, el consumo de banana en la Argentina es 90% extranjero. Y en realidad, a veces viene de Ecuador, depende del momento del año y a veces viene mayoritariamente de Brasil, puede ser que haya momentos en que se pise. Acá en la Argentina se produce en Salta, en Formosa, en todos los lugares. Una banana que en general nosotros no consumimos porque estamos acostumbrados, claro, que es más chiquita. 800, che. Menos dulce y demás. 800. ¿Quién sé? Muy bien. Cada una. Ya pedimos. Cada una. Cada una. Ah, cada una. ¿Qué pensaban ustedes? No, el precio que dio Paulo era por kilos. Es por kilos. 800 pesos una banana. Pamela haciendo las compras. Una banana, Pamela. Una banana, 800. Me voy a matar. Una banana, 800. Chicos, esa es la banana que compro. Pero bueno, estaba 600, ¿viste? No estaba en equivocada y ahora está 800. La semana pasada estaba 600, cada una. 600. Pamela, este es un ejemplo de algo que hablábamos el otro día, que es cómo la gente consume de manera fraccionada. Al punto tal de que te cambia cómo te presentan la banana. Porque hasta hace seis meses te la mostraban el kilo. La voy a pedir. ¿Quién come banana? Claro. Y acá comíamos. Sí, sí, sí. ¿Quién comía banana? Es la pregunta. No voy a... ¿Cómo se dice? Vos no vas a pagar. No, no. No lo vamos. Pamela. Entonces. Sí. En las redes, el presidente, un poco generalizando esta situación, hace una hora compartió un textual del mismo que dice, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación. Es un poco el macro de esta situación que vemos en el supermercado. ¿Qué le responde, Hernán? Cerca. Bueno, que el problema que va a tener... Acá pasan dos cuestiones. Primero, en términos fraccionarios, eso no te resuelve hasta que estás en la paz del cementerio. Sí, cuando la inflación va a moderarse, sí, cuando la inflación va a moderarse, y sí, si nadie compra, finalmente va a moderarse. Y el problema del nivel de actividad es que te va a traer aparejado una segunda discusión que empieza a verse la primera parte hoy, que es la discusión de los despidos o de las suspensiones. Bueno, pero hoy no es un tema... Pero ¿por qué hoy no es un tema? Porque todavía un canuto de la gente que tenía ahorros y... Y porque la actividad... ¿Qué hicieron algunas empresas? Estabas en enero o febrero, adelantaron vacaciones, suspendieron un poquito, fueron como acomodando, con tal vez algún ahorro y demás, fueron acomodando la situación. El problema es que esa caída de actividad, no digo que vaya a caer, no va a caer más, pero sostenida en el tiempo, tres meses más así, terminás discutiendo esto. Va a ser dramática. A ver... Le dejo una pregunta para estos días, porque usted dice... Ay, me gusta, le deja la pregunta. Eso del cementerio, ¿cómo es la frase que me encanta? La paz de los cementerios. Sí. Todo el mundo vive en la paz del cementerio porque no hay países con inflación salud, este, Venezuela y Líbano. En general lo que pasa con... Zimbabue, no sé quién, pobre. Los países pasan dos cuestiones. Primero, tienen menos tensiones de tipo cambiario, y si querés, macros más ordenados que la Argentina, y tienen una segunda cosa que son las regulaciones. Le guste o no le guste. Cuando nosotros nos parezcamos dentro de 35 años a Alemania, vamos a tener regulaciones. Entonces, conteste dentro de 35 años. No, vamos a seguir día a día porque hay muchas novedades. Llegitos. Yo celebro que se hayan involucrado. Si estén de acuerdo o no con la apertura de las importaciones, es tomar una decisión. Sí. Es intervenir. Es jugar una carta. Muchas gracias, Fernando Sabores. Me encantó el pan y le vamos a decir la marca para que la gente... Acá hacemos servicio. ¿Cuál es la marca? Está muy rico. Darma. Aparte me gusta el significado, ¿eh? Yo lo quería para mi vino y no lo encontré. Darma. Un detalle nada más. Que no es karma, sino darma. Un detalle. Cuando fue el tiempo de la pandemia, obviamente ese pan me lo trae un repartidor, y el repartidor se enfermó del COVID. Entonces yo le dije, mirá, hagamos una cosa. Dame la dirección de la fábrica, yo lo voy a buscar y obviamente lo voy a pagar al precio que vos me lo vendés para que vos tengas tu comisión. Y le puedo asegurar que cuando fui a la fábrica y fue recibido por Javier, que sabía que iba, fue emocionante ver todos esos pibes, todos esos chicos y chicos jóvenes vestiditos de blanco produciendo una calidad de pan como él.